Tres casos de cáncer infantil se reportan en la semana en el Valle del Cauca, así lo informó la Secretaría de Salud Departamental María Cristina Lesmes durante el Consejo de Política Social. Más de 150 niños al año, niños a los que hacemos seguimiento a través de la política de cáncer y el seguimiento de su enfermedad. La Secretaría de Salud Departamental dijo que aún se desconoce las causas de por qué aparece esta enfermedad. El cáncer en el adulto aparece por el proceso de envejecimiento y de degeneración celular y en los niños muy probablemente relacionados con el estado de salud de sus madres. Esta situación obliga a mejorar la capacidad de diagnóstico y alertar a los padres de familia sobre signos de alarma. La primera causa en el cáncer infantil es la leucemia, las diferentes leucemias y aparece pues otro tipo de cáncer en el cerebro y relacionados con hueso. María Cristina Lesmes recordó que el humo del cigarrillo ha sido relacionado con la aparición de 26 tipos de cáncer, así como el consumo de sustancias tóxicas al organismo, especialmente alimentos teñidos de rojo que tienen nitritos relacionados con el cáncer.